Hola que tal amigos de Ato7, bienvenidos a un nuevo video Déjame me quito esto El día de hoy venimos a bordo del totalmente nuevo Seat Leon en la versión FR En este video vamos a mostrarles un poco del exterior También platicamos sobre su manejo y la seguridad que tiene para ofrecerte Entonces vamos a empezar con el exterior Si quieres conocer este Seat Leon en el interior 100% Tenemos un video dedicado únicamente al interior Te lo voy a dejar por acá arriba En este no lo vamos a conocer en el interior Entonces acompáñeme Y bien amigos vamos a conocer este Seat Leon FR en el exterior Como pueden ver totalmente cambiado Tiene iluminación completamente en LED En esta versión FR Faros de niebla delanteros Así como también en la parte de abajo Estos detalles en color gris Y también el marco de la parrilla Una parrilla con diseño de panal También bastante, bastante bonita Así se ve este Seat Leon de perfil o de lado Como lo quieran ver Los rines de 18 pulgadas en esta versión FR Así como también la carcasa de los espejos En un tono gris Con la direccional también por ahí en el espejo Techo panorámico Una antena tipo aleta de tiburón Y ya pasando a la vista de la parte trasera Quiero que vean Que bien se ve Con estas nuevas calaveras Completamente con tecnologiales también Aquí en la parte de en medio Tiene la tercera luz de freno Arriba del emblema Y de la denominación del modelo Con esta nueva tipografía Tipo cursiva Aquí está la denominación de la versión Esta que tenemos es la FR Y en la parte de abajo Tiene esos reflejantes Así como también sensores de reversa Cámara de reversa también Y en la parte de abajo Un difusor Con esas salidas de escape Que pues son nada más De Pues podríamos decir que de adorno Para que se vea bonito Y eso es Todo lo que podemos ver en este Seat León La versión FR La verdad A mí me gusta No sé ustedes cómo lo vean Qué opinen Y pues bueno Ya que pudimos Conocer Todo el exterior De este Seat León Vamos a platicar Ahora un poco Sobre el manejo Y la seguridad Que tiene para ofrecer Y bien amigos Pues ahí tuvieron El exterior De este Seat León A mí en lo personal Sí me gustó Sé que por ahí Hay gente Que pues no le convenció Pero en lo personal A mí sí Sí me gustó bastante Y pues bueno Ahora Vamos a platicar Sobre lo que mueve A este nuevo Seat León En ambas versiones Tanto en la Style Como esta que es la versión FR Va a tener montado Un motor 1.4 De 4 cilindros Turbo cargado Con 150 caballos Acoplado a una caja automática De 8 cambios Eso es algo de las novedades Que tiene Ya no tiene O ya no ofrece Esta caja DSG Esta caja de doble embrague Ni una caja manual Entonces Esta caja automática De 8 velocidades A mi gusto Lo hace bien Este motor Es un viejo conocido Ya Un motor que Que hemos visto ya En varios modelos De la marca Entonces Pues la verdad Lo hace Lo hace bien Como les digo Un viejo conocido Lo hace bastante bien Y en este León No es la excepción Obtuvimos consumos En ciudad No lo sacamos A carretera Ya que lo tuvimos Un par de días Nada más En ciudad Los consumos Fueron De 13 kilómetros Por litro Creo que Consumos Un número Bastante Bastante bueno Y pues además Que tienes Esa ventaja O esa 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 ventaja Si De que Si Tu presionas El acelerador Vas A tener Este empuje Del turbo cargador Tiene un poco Tiene un poco De lag Un poco De retraso En cuanto Entra El turbo Ya sientes Un poco El punch Pero Pues no es nada Que no puedas Aprender A manejar Entonces Por esa parte Me agrada Este Seat León Por ahí Dicen Que va a haber Una versión Con Otra motorización Un poco más potente Y en un futuro Puede No muy lejano Puede que llegue También En el Cupra León Entonces Pues por ahí Está el tema De la De la motorización Y hablando Sobre el tema De la seguridad Que es un punto Que creo También Lo hace Bastante Bastante bien Vas a tener Seis bolsas de aire Así como También Obviamente Sistema ABS Control de Estabilidad Electrónico Tienes También Esta parte De los sensores En la parte De atrás La dirección Un poco más suave A velocidades bajas Y a velocidades más altas Se pone un poco más rígida Entonces el manejo Se hace Mucho más cómodo Y cuando le exiges Se vuelve Un poco más agresivo Y más seguro Entre más rápido vayas Entonces Me gusta Me gusta mucho Este León Creo Yo siempre he sido Muy fanático De los hatchbacks De este tipo De hatchbacks Y mucho De el Seat León Desde que Desde que salió O desde que existe Al menos aquí en Nuestro mercado Aquí en México Entonces Pues Creo que eso es todo Lo que quería platicarles Buen motor Viejo conocido Buenos consumos Buen manejo Además de que tienes Tienes por ahí Modos de manejo Un modo eco El modo sport Y un modo normal Puedes adaptar Por los perfiles De manejo Pues Como tal La experiencia De manejo Que te puede dar Este Seat León Entonces La verdad Bastante bien Me gustó Y pues Esperamos pronto Poder conocer El próximo Cupra León Que la verdad Promete Bastante Bastante Bueno Este video Pues obviamente Agradecer A nuestros amigos De Seat Dorada Que fueron Los que nos Prestaron esta unidad Para poderla probar Y poderles traer Este video Entonces Creo que con eso Yo me puedo despedir Ya saben Que cualquier duda Comentario O sugerencia Que tengan Déjenlo en la parte De abajo Ahí estoy siempre Al pendiente De todo lo que me escriben Y también Si te gustó el video Deja tu like Suscríbete Y compártelo Yo me voy a despedir Ahora sí Mi nombre es Sergio Esto es Ato7 Yo te veo En el siguiente video